Para mí el Barça es como aquella familia que fue rica y realmente vienen las vacas flancas. Ya voy a hablar ahora de Busquets, que si no está Busquets juega a otro. El problema del Barça es que está en cuarentena su filosofía. Es el quiero y no puedo. El Barça no es que ya ha tenido problemas en Europa. El Barça ha tenido problemas con el Madagascar, ni de vuelta. Ha tenido problemas con el Alavés. El ridículo con el Depor en la Liga Doméstica. Al Barça le pone en cuarentena a cualquier equipo que le haga presión en su primera línea. Y el Barça ya perdió la gran autenticidad de su estilo de juego, que era la salida limpia de balón. Y el Barça era un equipo que defendía con el balón. Y no lo puede hacer si vuelve Guardiola y lo hace peor. El problema es que ya no están esos jugadores. El Barça tiene que recomponer a empezar a jugar con un equipo convencional. Y tiene que jugar con Messi y Neymar, pero evidentemente darle otra estructura a lo que es una utopía. Y seguir mintiendo a lo que el Barça no es nada porque no es nada. Ahora, saquémonos la careta. Y al Barça lo pone en evidencia cualquiera. En la Copa del Rey lo pusieron cualquier equipo contra las cuerdas. Pero ¿qué estamos hablando? ¿Qué vemos? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo que está totalmente? Y es el error. Y acabo. Y acabo. Saquémonos la careta. Y aparte, el gesto de Luis Enrique, creo que no hay dudoso, escúchame. He recibido infinidad de mensajes porque ayer demostré que una cosa... Porque tú puedes hablar la táctica. Yo te puedo decir, y aquí tengo jugadores, señores, vamos a atacar, nos van a atacar por la derecha. Y por la derecha. Y por la derecha. ¡Pero hay que entrenarlo! Hay que hacer un repertorio de movimiento. Yo lo puedo decir y le dije, ya lo he dicho. Sí, sí, pero ¿cómo lo entrené? ¿Cómo están los automatismos? Y para eso hay que ir al césped el martes, el miércoles y repetir 20 veces que Dybala va a entrar libre. Y Mascherano tiene que hacer la cobertura. No es que llegar con la pizarra y decir, ya lo sabe Mascherano. ¿Qué sabe Mascherano? ¿Sabe Mascherano que va a entrar Dybala por la espalda? ¿Pero cómo es que hay que hacer el movimiento? ¿Cuál es el recorrido de basculación? Eso hay que hacerlo en el césped. ¡Basta de mentiras, por favor! Hablemos de... Eso de la pizarra. ¿Pero qué pizarra? Que ya lo dijo. Señores, hay que entrenarlo. Si Dybala juega de media punta por la espalda, sobre un movimiento con un balance defensivo perfecto de la línea de cuatro, los dos volantes por el medio, en este caso Iniesta y Mascherano, tienen que tapar la llegada del segundo punta. Nada más. Y eso se entrena. Y le ha robado la cartera al Barça. Y no es que lo denuncie. Es que esto es así. Y lo está hablando un pobre técnico, que soy un pobre técnico yo. Pero evidentemente estos argumentos van a misa. Y basta de bla, bla, bla. ¡Hay que entrenar! Y el Barça, insisto, como una familia en quiebra.